Ok, ahora vamos a ir con todas las lagrimas herméticas Toma un... Este y capos, este también Después voy a poner la lagrimas herméticas A la lagrimas herméticas Puede ser que peleen Vamos a buscarla Sonamos fuerte mi lagrimas herméticas Creo que le pega más la mía Seguiría a curar ¿Dónde curaste dos de vida? Uh, le envió veneno a la mía No sé que va ganando Uff, creo que la otra ¿Cuál es por qué la nerfearon? Si no, yo creo que gana la mía Que le metió veneno a esa Esa es bastante bueno ¿Se volvió a curar? No sé que va a ganar ¿No? No, no, no trabaje Está sacando Lierre pero muy Lierre pero muy Diposito No sé algo más Opa, opa, buen combo Pero mi lagrima tiene menos vida Así que el otro seguro Bueno, ahí no sé, ahí capaz No, sigue teniendo menos vida Me gusta mucho de las flechas mi lagrima Y los tres de los rayos Está de vida, eh ¡Ojito! ¿Tiene igual veneno? Lo único bueno es que tiene veneno Casi tiene mitad de vida Se me hace que gana... ¡Uy! Le esquivo No se gana la mala, ¿eh, vale? Mira la vida de mi lagrima Lo está igualando, lo está igualando Uh, buen combo Se curó de nuevo, qué paja Está usando el arco, la mía ahora La mala Va a ganar la mala Sí, sí, sí Lo está peleando duro, pero No va a poder mirar Porque está nerfedita Porque está nerfedita Y va bien, che Pero está muy low Casi mitad de día, ¿no? Aseguró mucho la otra Esto está para morir la mía Se murió Tengo que intervenir yo Ahí No, ahí está No sé que se tomó mucho Uy, what the fuck Me cago piñas Estoy fuerte, eh Estoy fuerte Bien, bien Uno, dos y tres Tres, no puedo perder el tercero Listo Buatísimo Y ahora le hacemos Regrencia cordial ¿Vale? No me dijo No Así Una pequeña heresia Por aquí No voy a dejarme No más